La primera presentación será para la Fundación Angélica Nomín con el tema de Hilario Lázquez, Mi Ciudad Indigente. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Buenos Aires, para el alma grita, no habrá geografía, mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día adelgazo los miedos, la suerte y el traje, no podrían vivir con orgullo, mirando otro cielo que no fuera el tuyo. Porque aquí me veo un tango y hay calor de algún abano y me encuentra tanto el mago que me gano, porque soy como vos, que si llega o se va, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. No te metes la espalda de sedento, me mires transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente moriré contenta, contenta. Porque soy como vos, que si llega o se va, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Porque soy como vos, que si llega o se va, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad.